hola qué tal cómo están sean bienvenidos al vídeo número 3 de esta pequeña colección de vídeos para adentrarnos un poquito al magnífico mundo de las tecnologías de la información y comunicación te agradezco que hayas participado de manera activa en el vídeo número 1 con la creación de tu cuenta de correo electrónico en el vídeo número 2 con el envío de el correo electrónico a la dirección que venía especificada en dicho vídeo en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de lo que son los blogs los blogs como seguramente ya has de tener conocimiento o por lo menos alguien ha mencionado este término en alguna conversación contigo un blog es un espacio en internet en donde cualquiera de nosotros podemos convertirnos en autores en famosos autores en un inicio los blogs se utilizaron para escribir vivencias personales como si de un diario o bitácora se tratara pero esto cambió con el tiempo con el pasar de los años los blogueros que son las personas que escriben en los blogs se dieron cuenta de que esto de que los blogs se podría convertir en una forma de vida que incluso les permitía generar ingresos desde cualquier lugar y en cualquier momento no se sabe a ciencia cierta todavía quién fue el primer bloguero de la historia y también no se sabe cuál fue el primer blog hay dos nombres que están involucrados en este debate el primero de ellos es justin paul un estudiante de la universidad de swarmore que creó links punto net en 1994 esta persona hablaba sobre aspectos personales en este blog pero también tenía una sección de noticias pero los bots no tenían ese objetivo no fue hasta que day winner con scripting news en 1997 empezó a hablar de política y tecnología es por ello que muchos consideran a day winner y su blog como el primero de la historia ya que dejó de hablar de su vida para redactar contenido valioso para sus seguidores además de tener el diseño actual de los blogs por eso es que en abril de 2007 se celebró en eeuu la primera década de los blogs en internet la plataforma que cambió la historia de internet y universalizó los blogs fue blogger en febrero de 2003 sería comprada por google con más de un millón de usuarios blogger fue una de las primeras plataformas de blog que alcanzaron el éxito hace ya varios años es una plataforma gratuita con una interfaz muy sencilla que no requiere saber programación y garantiza alojamiento gratis no es tan personalizable como wordpress y ofrece muchas menos funciones y plugins pero es eficiente para crear blogs sencillos o corporativos algunas de las ventajas de contar con un blog son las siguientes mejoras tu capacidad de comunicación sobre todo la forma escrita ya que toda la información que contiene tu blog la vas a maquinar en una computadora o desde tu teléfono móvil te sirve de hobby y también de pasatiempo conoces gente nueva de cualquier parte del mundo e incluso puedes establecer lazos de colaboración te conviertes también en un referente y te otorga cierto estatus te mantienes actualizado al requerir conocer las extensiones plugins o mejoras que puedes cargarle a tu blog para hacerlo llegar más lejos tu contenido sigue disponible al pasar de los años o al menos hasta que el proveedor donde esté alojado tu blog así lo determine en caso de que utilices un blog gratuito claro está ayudas a otras personas con el conocimiento o información que compartes y también algo muy importante un blog puede ser una fuente de ingresos importante para ti en esta imagen que tú estás viendo y que la tomé prestada de una vida online punto com vemos las 10 formas de ganar dinero con un blog la primera forma es con publicidad por ejemplo con adsense cpa anunciantes privados reseñas patrocinadas puedes afiliarte a alguna organización o alguna empresa como amazon clickbank o también con otros blogueros otra forma de ganar dinero con tu blog es vendiendo productos físicos anunciados en tu blog esos productos físicos pueden ser libros impresos manualidades productos de terceros tutoriales recetas de cocina pasteles entre otras cosas también puedes vender productos digitales como libros electrónicos software cursos online o también contar con un área de venta exclusiva ahí en tu blog asimismo puedes ofrecer algunos servicios por ejemplo servicios de coaching clases online o también conferencias hay algunas formas también de obtener ingreso con tu blog mediante las donaciones donaciones que se te pueden hacer llegar de manera electrónica asimismo puedes crear un directorio de profesionales en el que tengan que pagar por inscribirse o también puedas ofrecer alguna opción de pago por visibilidad puedes configurar también un foro privado en tu blog también puedes vender tu blog para eso existen algunas plataformas como flipa o empires flippers para poner tu blog a la venta y también puedes tener oportunidades laborales conoce información más detallada en la página que te voy a dejar que voy a dejar también en la parte de la descripción acerca de las formas de ganar dinero con tu blog según tu temática y el perfil de tus lectores monetizar tu web o tu blog de una forma u otra puede darte resultados radicalmente opuestos por ejemplo esta persona dice que ha visto un blog con dos mil visitas al día generando tres mil euros mensuales con productos propios y afiliación y también ha visto que otro sitio u otro blog cuenta con 10 mil visitas que no facturaban ni 500 euros entonces va a depender mucho de la temática y el perfil de las personas que lean tu blog en actualidad nos vamos a encontrar con blogs gratuitos y también blogs de pago dentro de la clasificación de blogs gratuitos nos encontramos a wordpress.com blogger y también a la manera en cómo podemos crearnos un blog en estas plataformas gratuitas es tan sencillo como abrirte una cuenta elegir el nombre de tu blog y ponerte a escribir los artículos no necesitas contratar un hosting ni pagar por el nombre de tu dominio la configuración además es bastante sencilla en cambio los blogs de pago ofrecen mejores ventajas y el inconveniente principal es que tienes que pagar una cuota anual por el dominio y el hosting espero que este vídeo te sea de utilidad en este vídeo solamente aprendimos un poco acerca de lo que son los blogs ventajas de contar con un blog y también los tipos de blogs que nos podemos encontrar si es que nos basamos en el aspecto económico espero que te sea de utilidad nos vemos en el siguiente vídeo donde conoceremos el proceso para crear un blog blog en blogger.com hasta la próxima